No te fijes como vengo, lo bueno es que ya llegué Y aunque vengo malherido por los tragos de noche Pasaba por la cantina y un grupo empezó a tocar Y cantaba tan bonito que como no habría de entrar Siempre que me emborracho palabras que algo me pasan Voy derechito a verte y me equivoco de casa Siempre que me emborracho yo nada más pienso en ella Y no me tranquilizo hasta acabar la botella Siempre que me emborracho palabras que algo me pasan Voy derechito a verte y me equivoco de casa Siempre que me emborracho yo nada más pienso en ella Y no me tranquilizo hasta acabar la botella Pues no sé por qué será Que me equivoco de casa Las canciones de borracho tal vez nos hagan reír Pero todo es por las penas del hombre que hizo sufrir Mueren, mueren, mueren las tristezas Mejor vamos a pistear ¿Cómo quieres que me vaya si es que acabo de llegar? Siempre que me emborracho palabras que algo me pasa Voy derechito a verte y me equivoco de casa Siempre que me emborracho yo nada más pienso en ella Y no me tranquilizo hasta acabar la botella Siempre que me emborracho palabras que algo me pasan Voy derechito a verte y me equivoco de casa Siempre que me emborracho yo nada más pienso en ella Y no me tranquilizo hasta acabar la botella A continuación en ella жизнь en ella ENDE ENDE Gracias por ver el video